Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Catar al viento Lento y contento Catar al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que el viaje rico se siente Y vamos a ir tropical Por toda la costa chichorreal De chichorra a chichorra Para mo'a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía Podemos mal y uno trajo el sangre Pa' que te Pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de puerto De lento Da mucho de coquito Y como dice Pofi Vamos a darle despacio Y de suerte Poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de puerto Y vamos pa' la playa Pa' cubrierte el alma Cierra la pantalla Todo en la caribe Viendo a tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa Pa' cubrierte el alma Abre la medalla Abre la medalla Tengo el margariño Viendo a tu cintura Abre la medalla Abre la medalla Abre la medalla Me paga ese cuerpo Vetele a esta rojo Está durece el movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Sos bailamos Vamos pa' la playa Pa' cubrierte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en la caribe Viendo a tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa Pa' cubrierte el alma Pa' cubrierte el alma Abre la medalla Ay 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 Ven a tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás La isla del encanto Landside Cuadro Capó Joji Noriega Red 808 Shadow Towers Puerto Rico ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!